Y QUIERO PELIDO. BIEN, ESTAMOS AQUÍ CON CHAQUIRA Y TENEMOS AQUÍ UN GRUPO TAMBIÉN DE FANS DE ELLA. CHAQUIRA, QUIERO QUE ESCUCHES ESTO, CHAQUIRA. VEN PARA ACÁ, SIÉNTATE COMO ESTÉS MÁS CÓMODA. ¿CÓMO ES ESO DE QUE TÚ SEÑALAS EN TU ENTREVISTA? ÉL SEÑALA QUE TÚ LO VES DESNUDO TODAS LAS NOCHES. ¿CÓMO ES ESO? SÍ, YA NO TE CONOCE. ¿POR QUÉ DICENES ESO? YO NO HECHO ESO. ¿CÓMO ES ESO? ESPLICA. QUE CALOR. LO QUE PASA ES QUE LO MEJOR QUE TENGO EN MI HABITACIÓN ES TU PÓSTER Y CON TU PÓSTER HABLO TODAS LAS NOCHES, TE CUENTO MIS PENAS, TE CUENTO MIS ALLEGRÍAS, MIS TRIUFOS, SI CAÍ. ES MÁS, TE PIDO CONSEJOS Y TU MÚSICA ME ILUMINA Y CUANDO ENTRE A LA HABITACIÓN, DE HECHO QUE ME TIENES QUE VER Y... QUÉ CALOR. QUÉ CALOR. BIEN. PERO NO TE GANAS MUCHO, NO TE PREOCUPES. CON ESTE CUERPO NO LO CREO. Y, ESTE, Y, POR RECIRLO ASÍ, LAS ÚNICAS MUJERES QUE ME HAN VISTO DESNUDO. COMO YO SE TRAJO EN EL MUNDO. MI MADRE Y TÚ. AH. MI MURO, ¿QUÉ TAL? PERO AHORA TÚ DICES QUE HABLAS CON ELLA TODAS LAS NOCHES CON EL PÓSTER, QUE LO TIENES DETRÁS DE TU CAMA, QUE LE CUENTAS TUS PENAS, TUS ALLEGÍAS. MIRA, ACÁ ESTÁ ELLA. ¿QUÉ LE DICES A ELLA? A VER, PUES HABLA. BUENO. TEN VALOR. PARA EMPASAR, TE QUIERO MUCHO. TE ADMIRO DEMASIADO. TODOS MIS AMIGOS QUE ME CONOCE, ME DICEN CHAQUIRA. A MÍ ME DICEN CHAQUIRO. PORQUE... DE VERDAD. DE VERDAD. ¿POR QUÉ TE DICEN CHAQUIRO? PORQUE EN UNA RUNIÓN SOY EL QUE PONE LA MÚSICA DE CHAQUIRA. YO PROMOTOR. ¿VAMOS A TRANQUAR A LOS ODIOS Y PARA QUE TE EMPIECE A GARAR UN SUELDO? ES UN PROMOTOR. A VERDAD. CON LA SONY, NO. Y, ESTE, POR EJEMPLO, YO SOY EL QUE VA A UNA FIESTA Y ME PELEO PORQUE PONGA EN TU CASETTE. Y SI NO PONE, ME VOY. POR EJEMPLO, EN MI FIESTA DE PROMOCIÓN... ESTAMOS BIEN. ESTAMOS BIEN. ¿QUÉ PASÓ EN TU FIESTA DE PROMOCIÓN? ESTOS SON LOS PROMOTORES QUE NECESITAN. ¿QUÉ? CLARO, AQUÍ. AHORA VAS A ESCUCHAR OTRO MÁS QUE ESTÁ POR AHÍ, EN MI FIESTA DE PROMOCIÓN NO QUERÍAN PONER TU MÚSICA PORQUE MIS AMIGOS SON FULL SALSA, CADA UNO CON SUS 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 TOS. Y HICE UNA RABIETA PERO ASÍ, EN PLENA FIESTA. ME PUSIERON UNA SOLA CANCÓN, PERÍ OTRA CANCÓN Y NO QUISIERON, AGARRÉ MI PAREJA Y ME SALÍ DE LA FIESTA. ¿DEJAS TU FIESTA DE PROMOCIÓN? A LA HORA. ¿Y TÚ POR QUÉ FUISTE PRESO? UY, SE DESMAYA EL CHICO ACÁ. GRACIAS. UUH. LAORA, LAORA, UN MOMENTO. CHACIRA, TE QUERÍA ENTREGAR ALGO? QUE NO SÉ, SE HAN ARROBÓ UN POQUITO, PERO SÉ QUE SON TÚ FREDELECTAS. GRACIAS. SÍ, SÍ QUE SE ME PARECE. MÍA, YO TE QUISIERA CAER TODO UN JARDÍN, TE QUISIERA CAER TODO UN JARDÍN, NO SÉ, PERO YO SÉ QUE A TI LAS COSAS CUANDO MÁS SENCILLAS SON, MÁS TE GUSTA. Y ESTE ES UN PEQUEÑO REGALO DE PARTE MÍO Y DE MI MÁ, QUE MI MÁ LO HA HECHO CON MUCHO AMOR PARA TI. SÍ. ESTE CHICO NO DUERME EN UNA SEMANA, LE VA A DAR... QUIERO LLORAR, ¿VERDÁ? QUIERO LLORAR. QUIERO LLORAR. YO ERAS PUSO HERMANO. NO SÉ, ME SIENTO... DEJA QUE TUS AMÉRIORES SE LIBEREN. TE CUENTO QUE DES AYER NO DUERMO. DES AYER NO DUERMO. DES AYER NO DUERMO. DES AYER ME HAN DAO DE TODO PARA PODER ESTAR TANQUILO, PERO... ES QUE CHAQUIR ES MI PAÍS FELÍZ, MI PRIMAVERA, MI ESCALERA AL CIELO. ES DE TODO PARA MÍ. TAMBIÉN. BIEN, PERO ACÁ TENEMOS TAMBIÉN ACÁ... TAMBIÉN.